No llames la atención y sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme Vas causando efecto No sabes como me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en caque todos mis sentidos Pones a prueba el motor que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho que te ha ido preso Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Acabo de pasar en la línea de tu encanto Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Y dejes las cadenas que amarran mi sexo Que endulzan mi alma que tiene en mi mente Me somete en mi cuerpo Para que dejar que pase y pase el tiempo Si tú y yo preferimos comernos a besos Has dejado en caque todos mis sentidos Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho que he caído preso Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Es importante, es urgente Que te quedes a mi lado Inventaré los motivos que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho que he caído preso Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Mira lo que has hecho que he caído Te quedado en caque todos mis sentidos Y en un agujero de tu corazón Es importante, es urgente Y en todo estás presente Y en todo estás presente Y en todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Déjame atado a este amor, atado a este amor Mira lo que has hecho, que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Entonces estás presente y la libertad te juro no la quiero